hola qué tal amigos bienvenidos a la información deportiva como siempre a través de jj en la jugada pues bien comencemos hablando del deporte de la ciudad de buenaventura daniela vallesilla esa chica de tan solo 16 años mide 1 con 90 bastante alta y se empieza a destacar en lo que concierne pues en el baloncesto tanto en selección valle cucana como en la preselección colombia muy bien gracias a dios seguimos entrenando virtualmente en cuestiones de la pandemia bueno además de eso sabemos que usted también ha hecho el proceso de selección colombia estoy preseleccionada aún sigo trabajando para poder quedar en ese proceso y cree que puede quedar con el poder de dios y daniela que relación que ha sido más importante de entre la selección valle de baloncesto lo más importante es que me ha ayudado a mejorar como jugadora y como persona cree que puede alcanzar muchos logros entre el baloncesto porque porque gracias a dios que me ha dado esta estatura y un gran talento para poder seguir mejorar en el más cuanto mide 1 91 y cuántos años tienen 16 cuánto 16 muchas características muchas cosas a favor suya y en qué posición juega el baloncesto y lo aprovecha el máximo su estatera para hacer poste se enseña saca mucha ventaja dentro de la selección valle potencializan o destacan más su forma de jugar o su estatura de eso ando de mano las dos cosas ya que mi estatura ha sido muy importante ya que siempre marcamos un torneo la más alta soy yo entonces mi estatura destacan mucho pues bien se sigue trabajando con mucha fuerza en el patinaje sobre todo con la escuela de patinaje saeta se ha realizado un convenio con la clínica de odontología ortopacífico y es que los chicos se han beneficiado con un 30% de descuento por realizar deporte por estar en la escuela de patinaje saeta bueno es importante porque podemos ayudar a mucha gente personas que tal vez no tenga un acceso fácil a odontología y una comodidad de precio lo que le podemos ayudar a la escuela con mucho gusto además que esa vinculación con el deporte no sí claro siempre se sabe jota que el doctor javier collantes va muy ligado al deporte y más allá de cualquier cosa es también pues ese sentido social que se que se puede rescatar que se puede tener por supuesto jota en lo que se puede ayudar a nuestra sociedad a salir adelante a ayudar a la salud de buenaventura con mucho gusto a través del deporte se pueden generar muchos espacios y muchas ganancias para los muchachos sí claro mucho mucho aislarlo de muchas cosas malas entonces yo fui criado con mucho deporte y me alejo de muchas cosas que no eran buenas para para la vida es muy bien bueno porque piensan entre con nosotros los deportistas pero hay que le quiere decir a la clínica muchas gracias a la clínica ortopacífica por darnos esta ayuda bueno y se siente muy contenta de haber vuelto al patinaje si mucho que tanto mucho porque antes por la cuarentena no podía venir construeléctricos jota todo lo relacionado con materiales para la construcción y ferretería como láminas de zinc y eterniz pvc pinturas tubería herramientas y mucho más ubícanos en pueblo nuevo por la calle sorvásquez parte baja número 8 a raya 46 donde serás atendido por su administrador jose ángel ramírez siempre con una sonrisa y excelente servicio contáctanos a través del whatsapp 3 15 4 24 15 84 y al 3 16 605 31 43 construeléctricos jota la información deportiva llega a su final como siempre con jonjairo valencia vallesilla buena aventura tiene que estar limpia y bonita no rasque basura el piso porque buena aventura es un paraíso duro con el problema y suave con la gente chao y permiso y